A minutos levantar la mano y gritarle a Jesús a las instalaciones de nosotros. Nadie les dice nada. ¿Por qué no puedo venir a un convivio? Nada, no. Si a lo mejor en el convivio no hablamos de política, no nos platicamos. Salve de duda a todos los agentes. Pero mira, usted solo está viniendo. Es la gente que... Yo platicé muy bien con Cade de su tiempo. Dije, a ver, aquí adentro vamos a tratar de jalarme. Entonces fuera, tú traes tu tema y yo traigo el mío, ¿verdad? O va a ser lo que tú tienes que hacer y va a ser lo que tú tengas que hacer, ¿no? Pero ni si tú no lo recuerdo. Hoy, hoy que estuve con todos, le di su reconocimiento. Hablé de ella. Dije, gracias a ella. No le hagas mentiras, pero bueno. La verdad, ¿no? Pero adentro es buena cosa para que afuera.